Siento que la calor comienza a recorrer mi cuerpo Necesito un ritmo caliente Caliente Oye chico Esta noche quiero dejarme llevar Bésame Tócame Yo soy la que manda Cállate Desnúdate Déjame jugar contigo Así Esto es porno Siento que la calor sigue recorriendo mi cuerpo Esto no es suficiente Necesito un ritmo caliente Necesito un ritmo caliente Cállate Desnúdate Déjame jugar contigo Tócame Desnúdame Te deseo Te deseo Así Súbelo Dame más No pares No pares No pares No pares Esto es porno No pares No pares Sin itor